La verdad que es muy interesante, una iniciativa de la que está participando la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán y que en conjunto desarrollan con investigadores de universidades de Brasil, de Suiza, y que están trabajando en la salud mental, en este contexto del COVID-19. En general, desarrollos y alternativas que puedan ayudar a la gente en esta situación. Exactamente, y para hablar sobre este tema y conocer un poco más sobre esta iniciativa, vamos a charlar con Natalia Sorcín, ella es psicóloga. Hola, ¿qué tal Natalia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día Natalia, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo, sabemos que estás apurada, tenés que dar clases en unos minutos más. Así que bueno, rápidamente te queríamos consultar, bueno, que nos cuentes un poco cómo surge esta iniciativa y básicamente cuáles son los lineamientos generales sobre los que están trabajando. Bueno, les agradezco mucho este espacio para poder difundir nuestro proyecto, nuestra iniciativa. Esto es una iniciativa voluntaria, sobre todo es importante remarcar eso. Estamos trabajando con universidades, como dijiste, de Brasil, de Suiza, una de Suiza, y el referente acá en Argentina está siendo la Universidad Nacional de Tucumán, precisamente la Facultad de Psicología. Se trata de una plataforma, una plataforma de chat donde se pueden comunicar por situaciones que tienen que ver con esta situación de pandemia que estamos atravesando. Bueno, estamos tratando de llegar a toda la Argentina, se puede hacer recepción de consultas de todos lados. Para poder ingresar, te voy diciendo el link, que es calmaenestemomento.com, es muy fácil de ingresar. Los que atienden el chat, este sistema de chat, son graduados en psicología, son psicólogos y estudiantes avanzados de la carrera también de psicología. Todo esto en el marco de supervisión por docentes de la Facultad de Psicología. Sí. Y formamos parte de espacios de supervisión para poder llevar a cabo este servicio. Natalia, perdón que te interrumpa. Ponele, para entender. Yo estoy muy angustiado, no me siento bien por lo que está pasando. Entro a la plataforma y puedo hacer una consulta, puedo empezar a dialogar con alguien que por ahí me puede dar herramientas o ayudar a sobrellevar esta situación. ¿Es básicamente así? Así es. Es un sistema de chat. Vos podés ingresar, calmaenestemomento.com. Es muy fácil ingresar, es muy intuitivo el programa. Simplemente tenés que comenzar a chatear y un agente, psicólogo o estudiante avanzado de la carrera que está formado, por supuesto, para este tipo de atención, te va a responder y van a comenzar a chatear. Todo esto está dentro de los márgenes de confidencialidad, por supuesto. La persona puede o no dar su nombre, puede o no darnos un mail. Es anónimo si es que quiere y si no, puede poner un alias para que lo podamos nombrar en ese momento. Sí. Natalia, te iba a consultar. ¿Esto queda ahí en esta situación de charla o si alguien lo necesita y el profesional evidencia que hace falta quizá un contacto de otro tipo, o una consulta? ¿Se puede avanzar hacia ese otro nivel? Bueno, es muy importante tu pregunta. Muchas gracias, Caro. No es un tratamiento, no hacemos tratamiento. Tampoco hacemos diagnósticos. ¿Qué hacemos? Asesoramiento, información, contención, apoyo, que no es poco, porque como bien dices, puede darse la situación que el agente, el profesional que está charlando con el usuario que se ha comunicado tenga que hacer algún tipo de derivación, pero no derivación médica, ¿no? A veces alguna sugerencia, algún otro organismo, institución, actividad en la que se puede sumar, que le haría bien para lo que le está sucediendo. Digo, se hacen recomendaciones, ¿no? Más bien no son motivaciones, son recomendaciones. Usted podría consultar un médico clínico, podría consultar algún, qué sé yo, alguna otra actividad. Por ahí hay gente que dice, yo hacía todos los días actividad física, ahora no puedo hacer nada, ¿no? Y por ahí hay gente que, bueno, que por ahí se cierra en la situación en la que estamos viviendo y las posibilidades de poder contener también tiene que ver con poder abrir, ¿no? La posibilidad que cada uno tiene de estar mejor. Claro, claro. Natalia, una consulta más. ¿Qué encuentran ustedes o qué van detectando en la gente que se va sumando a este chat? O sea, ¿cuáles son los problemas que más los angustian, que más los preocupan? ¿Hay algún patrón o son todas cosas muy diferentes? Mirá, las dos cosas. Está buena tu pregunta, porque en realidad es como algo, como un patrón que le podríamos llamar ansiedad. Viste que mucho se habla ahora, ¿no? Hay mucho desarrollo sobre una ansiedad generalizada, una incertidumbre generalizada, un sinsentido a las cosas. Los estudiantes dicen, bueno, pero ¿para qué voy a estudiar si no me van a tomar exámenes? Bueno, los niños también con sus problemáticas de la niñez, de la constitución, que el colegio no está pudiendo en este momento ser parte de eso. Los adultos con el teletrabajo. Pero todo esto, todo esto que es tan general, es muy particular y singular en cada uno. Entonces, lo general no sirve para recomendar como para todos igual. Son como los dos aspectos. Hay algo general en mi ansiedad, pero algo particular en cómo se presenta. Por lo tanto, en resolverla de un modo único. Claro. Natalia, muchísimas gracias por tu tiempo. Te dejamos tranquila para que vayas a clases. Y bueno, sigamos muy atentos. Está muy buena la iniciativa. Por favor, repetinos cómo es la dirección para entrar. Sí, te agradezco porque quería volver a repetirlo. Calmaenestemomento.com Calmaenestemomento.com. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Natalia. Para mayores de 18 años, de 18 a 22 horas son los horarios en que estamos trabajando online. Listo. Los que quieran ingresar en otro horario lo pueden hacer dejándonos un mail. Bien. Y nosotros, cuando ingresamos, devolvemos ese correo. Perfecto. Muy bien, Natalia. Gracias. Que tengas un buen día. Ok, gracias a ustedes, chicos. Adiós. Adiós. Bueno.